La milonga, el candonga, el tango y chamarrita y tenemos la milonga de las américas que es un tema nuevo es milonga milonga y creo que hicimos algo que no se ha hecho que es guitarra, guitarrón, guitarra eléctrica y guitarra 12 cuerdos, eso no se ha hecho, es un aporte también a las milongas yo creo. Es como que suena toda América es la sonoridad en guitarra dentro de esas milongas. Gracias. 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 Gracias.